y sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de terraria 1.2.0.1 y estoy acá con tefunga pro y teleferny saluden hola y bueno tenemos un poquitito de ley así que es bueno por eso es un pequeño problema pero no vamos a molestar mucho porque en este tutorial vamos a hablar del bueno hay un nuevo vudú que se llama lo que el mundo actualmente todavía no está traducido esto pero bueno todos sabemos que se significa muñeco vudú del ropero o del costurero como prefieran llamarle esto funciona similar al muñeco vudú del guía que lo tenemos que sabemos que el muñeco vudú del día sirve para invocar a la mujer de carne pero este otro nuevo lo significa que podemos invocar otra vez al que eléctron lo mejor de esto es que este vudú nuevo permite invocarlo infinitas veces al esqueletrón claro si tenemos el drop así que bueno chicos prepárense para el combate porque ahora vamos a matar lentamente a este ropero que se llama sebastián por cierto hola sebastián te estoy tajeando y vos no vas a dar y y va a aparecer que eléctron no es que eléctron y como ve como y como ve en la casa como si nada vamos a matarlo en este momento es un poco fácil porque bueno no tenemos una armadura super buena armas que lo matan enseguida etcétera etcétera lo mejor de todo es que ahora es que eléctron tiene nuevos drops por ejemplo hay un nuevo libro que hace mucho daño no sirve para dejar moro para dejar como que está muy bueno hay una máscara nueva que creo que la tenía funga pro y también está el trofeo de que eléctron por supuesto ven en este caso no sí yo es la que eléctron es un carfe también te hace impulsiones y en verdad disculpen me podría decir usted cómo consiguió ese muñeco este muñeco se consigue en la misma mazmorra una vez que derrotamos al esqueletrón de la maldición entramos a la mazmorra y nos podemos a matar a los famosos desjuezados que son los jugos y cuando bajas a los que viven en la paz y cuando matas mucho te dropean ahí aparece también te lo pueden tropear en carlos o sea es totalmente infinito así que es nada más que agregar en esto esto es lo más básico y nos despedimos acá con teleferme y funga pro hasta otra chau 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 chau